El defensa central de Santos Laguna, Hugo Rodríguez, indicó que fue un mal resultado la derrota ante Tigres, pero ahora piensan en su siguiente compromiso de local ante Cholos de Tijuana. Sí, así es, como dices es un mal resultado para nosotros, queríamos ir a sacar puntos allá a Monterrey, pero pues nada, saber que también Tigres era un rival difícil, le hicimos un buen partido, así es que pues nada, tenemos que pensar ya ahora en Cholos y saber que en casa no podemos dejar ningún punto. Las mejores llantas están en Maxi Stiders, obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos, con gusto le atenderemos.